Muy buenas, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para poder desarrollar el curso de literatura, tema 4. Jóvenes, hoy hablaremos sobre Grecia, ese país que se caracteriza por su cultura, por su organización, por sus intelectuales, casi en todos los aspectos que aportaron sus saberes al mundo. Hoy hablaremos específicamente del teatro. ¿Cómo surgió el teatro por primera vez en el mundo? Y más o menos para imaginarnos, para tener una idea, ¿cómo crearon los griegos el teatro? Vamos a ver el siguiente vídeo. El teatro griego se origina en Atenas con las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisistrato en la época antigua. Estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dioniso Bobaco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos destaca el ditirambo como germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro, cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros, que eran como machos cabrillos. Es por eso que se utilizó el nombre de tragedia, que significa canto, machos cabrillos. Se le atribuye a Arion crear el litirambo. De las representaciones surgió en particular cuando entre el coro destacó el corifeo, que empezó a responder de forma épica o lírica al coro. A este nuevo personaje lo llamaron actor o hipócrita. ¿Qué significa el que responde detrás de la máscara? Se le atribuye a Tespis a haber hecho este cambio para inaugurar la tragedia. También se dice que ganó el primer concurso dramático en el 536 a.C. En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro de Dioniso en Atenas. Su arquitectura se componía de gradas que fueron dispuestas en forma semicircular en torno de la orquesta. Era un espacio el cual se encontraba entre un edificio llamado Esquené y la primera grada. Habían dos fiestas dionisíacas al año. En las grandes dionisíacas se representaban las tragedias y en las dionisíacas rurales o leneas se representaban las comedias. Los grandes gastos corrían por cuenta de los ciudadanos ilustres y era todo un honor. A ellos se les denominaban coreas. Aristóteles afirma en la poética que la tragedia está llena de belleza y produce la catarsis. La catarsis es la purificación de las pasiones, ya que el pueblo tenía una purga espiritual o se desahogaba viendo a sus deidades padecer. Señala también que la comedia representa a los hombres como hombres mediobres y peores de lo que son. Las funciones giraban en alrededor de una acción coral, razón por la cual se dividía en estas partes. Los cantores eran conocidos como coreautas, quienes estaban dirigidos por un colifeo o jefe de coro. Las mujeres no actuaban, por lo tanto los varones asumían roles femeninos. Se usaron máscaras. El actor utilizaba también coturnos para destacar entre el coro. Destacan en la tragedia los dramaturgos conocidos como los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en la comedia destacan Aristófanes y Menandro. Progresivamente la tragedia fue incorporando una concepción fatalista de la vida y la importancia del héroe y del destino se vuelven fundamentales. Además se produce la imitación de la realidad homímesis. Esta realidad se refiere más que nada a la aristocracia, ya que el héroe era siempre un hombre. Bueno, a ver, ya más o menos tenemos la idea de cómo surgió el teatro en Grecia, ¿no? Más o menos en el año o en el siglo V antes de Cristo, como derivación de la fiesta de Dionisio, ¿no? Conocido también como Baco, un personaje que representaba a Dios. Posteriormente las celebraciones pasaron a ser actos públicos. Los autores utilizarán máscaras, tacones, caracterizando a algunos animales. Características. Antes de eso, en todas las especies dramáticas eran las obras preferidas porque desarrollaban desarrollaban el problema de la vida, ¿no? Del que no había escapatoria posible desembocando en el dolor, la muerte, el desahogo de lo que se lleva dentro del alma, catarsis. Desde esta perspectiva se puede decir que el teatro griego no sólo se representaba para el gozo de los sentidos, sino más que nada para educar al pueblo de acuerdo con las normas del pensamiento griego. Sabemos de que las obras, ¿no? De esa época eran moralizador, tenían un carácter didáctico. Características. Tanto como coros como protagonistas actuaban con máscaras que exageraban los rasgos de los personajes. Y estos representaban en honor a celebraciones dionisiacos, ¿no? Y en las fiestas en honor a dionisiacos. Dios del vino. Las mujeres no podían actuar. Todos los actores eran varones y tenían que modular la voz para imitar a las damas. Otra de las características también es que buscaban, ¿no? Efecto purificador en el público. Catarsis. Siendo esos temas de sufrimientos, crímenes y de la muerte. Grecia, ¿no? Siglo V antes de Cristo. Hacia 533. Tepsis es el iniciador de la tragedia griega como forma teatral. En 499 se inicia la construcción de grandes teatros para representar tragedias y comedias. En el año 458, esquilo, su triología, Agamenón, las coéferas, las eurímenes, bajo el título, la oesteada. Y eso quiere decir que estas obras aparecen por esas épocas o años. Hacia 425, Sófocles representa a Edipo Rey, el cual obtiene la aprobación de Aristóteles en su poética. Luego, en 415, Eurípides representa a las Troianas, que era parte de una triología perdida. Y en el año 423, Aristófanes inicia la representación de sus comedias, las nubes, las ranas y etc. Jóvenes, lo que nos hace ver, por ejemplo, que el ser humano muchas veces somos el juguete del destino. Y de ahí viene la deshumanización. Sabemos de que los griegos creían mucho en la mitología, en su mitología. Crearon muchos mitos, porque creían fielmente a ellos. Porque los mitos, según ellos, hablan, por ejemplo, sobre el origen del universo. En este caso, por ejemplo, también el origen de la vida, de los seres, de las montañas, de los ríos, fundación de las ciudades. Entonces, hay una convivencia entre dioses. Porque en esa época, había dioses de todo, de todo tipo. Cada cosa tenía Dios. Por ejemplo, hemos visto ahorita, ¿no? Dios del vino, Dios de la borrachera. Entonces, así. Hubo Dios de la discordia también, ¿no? Del amor, de las guerras, de todo. ¿No? Entonces, pero quiero abocarme exclusivamente a Sófocles. Uno de los grandes dramaturgos que ha creado. Se dice que escribió más de 120 obras, ¿no? Pero no ha llegado a nosotros esa cantidad. Seguramente se perdieron por ahí. Porque en esa época no había la escritura, ¿no? Era narrado, así, oralmente. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que conocemos, una obra completa, por ejemplo, Edipo Rey. Es una tragedia que nos hace ver, por ejemplo, cómo el hombre se puede convertirse en un juguete del destino. Trata sobre, ¿no? Laio y Ocasta eran rey de Tebas, ¿sí? Entonces, ustedes saben de que la gente antigua creía mucho en los oráculos, la predestinación. Y ellos iban a tener un hijo varón. Entonces, querían saber la vida, el destino de ese bebé. No sé cómo iba a ser cuando llega a ser grande. Porque antiguamente, pues, si tú eres rey, tu hijo tenía que ser sucesivamente una relevación. Se relevaban entre familias. Entonces, él hace ver y le predestinan. Le dicen que su hijo va a ver a un rey asesino. Va a asesinar a su padre. Entonces, al saber esto, Laio y Ocasta decían deshacerse de ese hijo, ¿no? Matarlo. Mandan a uno de sus siervos y que lleva lejos y a quien lo mate. Entonces, ese siervo va, camina lejos, llega a otro reino, otro pueblo. Entonces, a lo que ya llega el momento de ejecutarlo, pero él se arrepiente, ¿no? Al ver tan hermosa al bebé. Y simplemente, pero la orden estaba. Tenía que cumplir lo que dijo su rey. Él lo único que hace es que amarra un árbol de pie y pues ahí lo deja. Llega al trono, pues se le dice que efectivamente la ha matado, ¿no? Pero no era verdad. ¿Y qué sucede con el niño? Llora. Entonces, uno de los pastores, había uno en el campo. Escucha, uno de los pastores se acerca y lo salva. Y luego se lo entrega a sus reyes, ¿no? A sus patrones. Los reyes de Corinto. Que era Pólipo y Mérope. Ellos le crían así como, ¿no? Como su verdadero hijo. Ya joven él. Entonces, un día va cruzando. Hay un sábado, qué sé yo. Pasa por una taberna donde vendían así licor. Había gente, seguramente trabajadores de su rey, de su padre, qué sé yo. Entonces, uno de ellos se acerca y le dice, tú no eres hijo de mi rey, ¿no? Tú eres adoptado. Entonces, ya ellos se quedan en la espina, en la cabeza de Edipo. Conversan con sus padres. Los padres no lo aceptan. Le dicen, es verdad, que somos padres verdaderos. Pero él ya estaba en la espina, en la mente, como se dice. Él también va a una persona que sabe leer, que predestinar. Entonces, ¿qué le dicen de qué? Mejor aléjate, vas a ocasionar una tragedia, vas a matar a tu padre. Entonces, él a escuchar eso, se va. Se va lejos, ¿no? Se aleja de su familia. Pero se va bien lejos. ¿No? Entonces, en ese, en el camino de eso de irse. Entonces, se topa con un grupo de personas que, porque hay problemas en eso de, ¿no? En ese problema, discusión, forcejeos, qué sé yo. Entonces, le mata a una persona. Edipo le mata a una persona. Él sigue su camino, pasa el tiempo. Y sin darse cuenta, llega a Tebas, o sea, el lugar de su nacimiento. Es decir, llega a Tebas, el pueblo de sus verdaderos padres. Pasa el tiempo. Entonces, para eso, el rey ya había fallecido. Entonces, se conoce a una hermosa dama. Se enamoran, se casan. Y Edipo se proclama como rey de Tebas. Entonces, ¿qué sucede? De que, entonces, pasa el tiempo. Entonces, azota una peste al pueblo de Tebas. Gente muere. Mucha gente. Más que nada los ancianos. Entonces, el pueblo se levanta contra el rey, ¿no? Pues, él tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, él preocupado, ¿no? No sabía por qué, de dónde venía. ¿Por qué el castigo? Porque él nunca había hecho mal a nadie. La gente no entiende eso, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando pasa algo, por ejemplo, en el Perú, en la pandemia, ¿qué sucede? ¿A quién echan? No, tiene que hacer algo el presidente. Así, ¿no? Entonces, al no hallar la respuesta, él busca nuevamente cómo es la vida, ¿no? Nuevamente, a ver, ¿quién me dice qué pasa? Entonces, manda a sus siervos o a sus soldados, a ver, buscar al mejor astrólogo, ¿no? Entonces, encuentran a un anciano llamado Terisias. ¿Ya? Entonces, cuando van, le dicen, el rey te llame. Entonces, él no quiere ir porque él sabía la verdad. Él no quiere ir, pero obligan, ¿no? Obligado, va, llega al palacio, frente, frente con Edipo. Edipo le interroga, él dice, pero yo estoy hablando con la persona que es culpable. Directamente. Entonces, ahí se da cuenta de que Edipo es el culpable. Y le dice, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué es culpable? Porque en ese viaje que iba, ¿no? Tenía que conocer por su pueblo, le asesina a su padre, Layo. Llega a Tebas y conoce a esa hermosa mujer, Yocastra, eso era su madre. Entonces, ¿qué sucede? Había matado a su padre, luego se casa con su madre. Y procrea hijas. Por eso era el castigo. Al saber eso, Yocastra, se suicida. Y Edipo, pues, al saber todas esas cosas, pues, no, tiene que aceptar su destierro. Muy lejos y nunca más volver a Tebas. Ese es el contenido, el fragmento, ¿no? Del Edipo rey. Bueno, jóvenes, espero que haya sido claro esta pequeña exposición. Si hubiese cualquier duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.